Las bicicletas se están masificando en la ciudad y creemos que todas las avenidas y calles tienen que tenerlas. ¿Esta obra está finalizada o falta algo en los puntos de acceso? Falta fundamentalmente el área de estacionamiento que va a estar acá atrás de este bar y falta también un tramo de Ilía porque cuando uno dobla por Moreno va a tener que dar una vueltita por 15 días hasta que terminemos Ilía que es la que nos permite llegar a la estación Rosario Norte. ¿Una inversión de cuánto dinero y cuánto tiempo llegó esta obra? Bueno, la obra fue rápida en realidad, fue de 70 millones con obra hidráulica inclusive. Fue una obra de 6 meses, pero ustedes se acuerdan todo lo que nos costó correr la vía. Fue a cargo del municipio porque finalmente del gobierno anterior nos habían planteado que lo iban a correr ellos. Pusimos un cartel, ese cartel lo tuvimos que sacar porque no se ejecutó. El gobierno actual, nacional, nos dio el permiso pero nos dijo que fuera a cargo del municipio. Bueno, el municipio hizo la obra de correr el tema vial de vías y después con una articulación público-privada fue la primera etapa y esta con recursos provinciales y municipales. ¿Estaban que se va a girar el tránsito justamente para conectar el norte con el centro de la ciudad? Bueno, muchísimo, ustedes lo van a ver. La avenida Rivadavia va a ser ahora una avenida urbana de la ciudad y no una avenida de conexión. Esta avenida de la costa y además bordear todo nuestro río, ver nuestro parque, aprovechar esta maravillosa oportunidad que tiene la ciudad, nos sigue uniendo con el río y nos sigue conectando. Y vamos a seguir con otras obras, estamos permanentemente en obras, si ustedes lo ven. Hace poquito inauguramos avenida Carrasco y las Palmeras con Baigorria, seguimos en Ñuberi, seguimos en Sorrento, bueno, en Calazans. Hay que seguir mejorando esta ciudad.